¡Continuamos! 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 Con Polimaya, Tato, Toto, Maya, Peluso, Callejeros, Transfamilia, 2457, Compañeros de Corazón, Pala, esta noche suena el famoso Charly Ruiz, este también de su dinero, el famoso Godine, con el gris, representante, a Nueva York, Rosario Sinonera, Charly, 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 Charly Ruiz, Junior. Y para que la goce, en su 25 aniversario, Alejandro Avilés, el sonido con mi carnal, Y otra vez, Kenia Pérez y Chamanca, presente hoy, Y gozando a Chigami, nois, o con comandos, ya, como el oso perro, Peña La segunda, y en los caballitos Semasa, Chorlita, la bella Grupo, los Juniors Y mi hija, Spiriana Se manda a correr, hijo Policía, policía Los buscan los reporteros Los de una sanción Más chingona En el ambiente solidero En el éxito Sonra Príncipe Tengo El milio bravo Sonra contra que chuy Esli Esli Rangón, Drin, Esclay Losito malverde Trice Juanito Paquito Pocchi Tapundil Simmerki Mitzi Yuri Casiño La puñeca marea Yedipe 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 Policía y mi chamaco eterno Hoy, pañada, siempre Bello Pa' mi chamaca, Nadeisi Infamosos Díaz Los infamosos del barrio Pa' mi chamaca, Cindy Gracias Compañeros de corazón Y mi chamaco, dice Mi estatalico Los alentos al texto Si Ya lo dijo el diablo Cuando comprimo la muerte La onda Hasta la victoria siempre Coneja Lleva Vamos Vamos Bestia Junior Jamaco y Miguel Esli Smiley Goffy Vamos Miquilí Coco Coco Loco Big Crisoba Loca y el zorro Payaso Moki Loca y el pantano Luke Winsparrio Maca y la pide mi carnal Juanito Live La cámara calciosa Todo el mundo Hacia la cámara La cámara calciosa Juanito Live Otro cachito A ver Otro cachito Alex y Marcos Son los viajeros Casi Cahuaca, México Depende del famoso La moa Raticando en Tijuana, México Una Estudiante el éxito Subo Bajo Y los manos Nunca me rajo No va echando el relajo El niño Camarote Miqui El niño Camarote Castillo Y de Mastroso El tizan Androso Y de Trevi El niño El hombre Castillo Zanga Y los manos Y de Mina Puro Bruto Barrio Juanito Live Presenta Grupo Junior De Conza a Conza Nueva York Charlie Ruiz Sigue sonando En todo Nueva York El famoso Beto Beto San José de Cunas Los grandes Mari Mari de Narco La barra de famoso Charlie Ruiz Apoyando A con más las gracias Yeah